...la barra de José Fernando Acebo-Modiada... ...escuchan la barra de José Fernando Acebo-Modiada... ...dónde está Manco Inca... ...dónde está Manco Inca... ...dónde está Manco Inca... ...tanto la Nación y la Secretaria de Náida... ...dónde está Guantacáñez... ...San Luis González... ...de la Bucada... ...de la presencia del ingeniero... ...un segundo lori... ...alcalde de la Bucada... ...de la Bucada... ...el día de hoy... ...se lleva a este... ...gran festival de danzas... ...a nivel de las instituciones educativas... ...en el nivel inicial... ...primaria y secundaria... ...al mismo tiempo... ...también expresarles el saludo... ...del director de la UGELA Convención... ...del profesor Miguel Ángel García Cavieres... ...dicho esto... ...quiero darle pues la más cordial bienvenida... ...a todos los participantes... ...tanto del nivel inicial... ...primaria y secundaria... ...a este gran festival de danzas... ...dos mil diecinueve... ...deseándoles... ...que cada uno de ustedes... ...hagan la mejor presentación... ...y que quede siempre... ...bien igual... ...el nombre de nuestro distrito de Vilcabamba... ...entendemos que es un concurso de danzas... ...donde efectivamente... ...se han preparado convenientemente... ...y... ...creo que todo también estará... ...eh... ...bajo la dirección... ...bajo la calificación... ...del clubado calificador... ...en ese sentido... ...reiterar... ...la más cordial bienvenida... ...a todos los participantes... ...a nombre también de la municipalidad... ...y también de la coordinación educativa... ...este evento... ...lo que es... ...un concurso de danzas... ...por el ITP-Layme... ...estamos a punto de iniciar... ...en ese sentido... ...saludamos... ...a todos los directores... ...de las instituciones educativas... ...a todos los profesores... ...de las instituciones educativas... ...que están detrás... ...de los concursantes... ...de las diferentes... ...integrantes... ...de los diferentes participantes... ...que están acá presentes... ...para adivinar... ...en este festival de danzas... ...que... ...también va a ser clasificatorio... ...para representarnos... ...mañana... ...en el día central... ...de la distinidad del ITP-Reilly... ...en la biblioteca cuinta... ...ahí... ...vamos... ...con ahí con... ...y a para de Cristian... ...américa... ...muyquich... ...el señor coordinador... ...co de la coordinación educativa... ...de la institución pública Bama... ...señores... ...directores... ...señores profesores... ...señores autoridades... ...señores regidores... ...de distinguidos... ...hermanos... ...incorombinos... ...niños... ...jóvenes... ...signoritas... ...están acá presentes... ...para poder participar... ...en los diferentes... ...danzas... ...que se van a iniciar... ...señores... ...en estos instantes... ...muchísimas gracias... ...por esta participación... ...y así mismo... ...nuestra política... ...de gobierno local... ...es... ...también... ...comentar... ...lo que es... ...la cultura... ...lo que son... ...estanzas... ...autos... ...el distrito Bicabamba... ...para poder... ...realmente dar... ...este... ...evento... ...iniciar... ...que sea una... ...festividad... ...de mucho... ...trascendencia... ...en esta... ...festividad... ...el 2019... ...y la... ...designificación... ...de la... ...revolución de Marco Inca... ...muchísimas gracias... ...hermanos... ...hermanas... ...queridos... ...muchísimas... ...niños... ...jóvenes... ...estando acá... ...presentes... ...hay que dar... ...todo el ímpeto... ...de nuestro cariño... ...hay que dar... ...nuestro... ...nuestra... ...representatividad... ...nuestro... ...cariño... ...a nuestra... ...tierra Bicabamba... ...sobre todo... ...las sustanzas... ...autóctonas... ...típicas... ...de nuestra zona... ...hay que... ...proposionar... ...en esta política... ...estamos... ...para poder iniciar... ...en esta oportunidad... ...muchísimas gracias... ...una vez más... ...a todos ustedes... ...el 318... ...el 318... ...el 318... ...el 418... ...el 318... ...el 318... ...el 318... ...el 618... ¡Gracias! 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 ¡Llegan las palmas, señoras y señores! ¡Qué hermosa danza! Institución Educativa 318 de Ollara, con la danza Vicuña, Chacu y Paimito, ¿qué tal danza? En la Institución Educativa Inicial 1172 de Inca, Zairi, Tumba, desde Cali, Martina. ¿Qué tal barra? ¡Viva la luce, señores y señores! ¡Vaite! ¡Vaite! ¡Viva la luce, señores y señores! 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 ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene la lucha! 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 ¡Gracias! 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 La construcción educativa inicial 952 Votas de Amor de Villalamba. ¡Señora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! La primera danza desde Huancas, calle ¡Torque! Institución Educativa Inicial ¡1170! ¡Qué lindo! ¡Añás! ¡Dúrshul! ¡Viva otra! ¡Añás! ¡Dúrshul! ¡Viva otra! ¡Añás! ¡Dúrshul! ¡Viva otra! ¡Añás! ¡Viva otra! ¡Añás! ¡Viva otra! ¡Añás! ¡Viva otra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!